En la actualidad son muchas las celebridades que presumen sus colitas en las redes sociales con diminutas prendas íntimas. Nada que hacer. ¿Qué es lo que se hace? La imagen de Noelia incluye la decoración de su árbol de Navidad, la cual es tan decadente como su ropa íntima que no pasa de pequeñas tiras de tela, que más que cubierta la hacen lucir desnuda. Sin embargo en cuestión de likes los logros cambian, ya que la estampa de Noelia no supera los 50.000 me gusta de Instagram, mientras que la colita respingona de Janet supera los 761.000 likes. A veces menos, no necesariamente es más, Shakira no puede más y se quiere ir a Miami, pero Gerard Piqué se lo impide.